Y al cierre del mes dedicado a las mujeres, el partido Vamos exigió justicia y agilidad en las investigaciones de casos de violencia de género. Además, lamentaron la postura de las autoridades respecto a las desapariciones que se han reportado en las últimas semanas. Nos solidarizamos con aquellas mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos, con las familias de las mujeres que han sido asesinadas y con las familias de mujeres que están desaparecidas. Comenzando el Estado salvadoreño, que debe cumplir con su responsabilidad de garantizar una vida segura para sus habitantes. Donde desde el Ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial deben asumir su función de una forma expedita, de una forma inmediata. También mostraron su preocupación por el sesgo en el sistema judicial al que se someten las mujeres. Gracias. 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 Gracias.